Gracias por ver el video. Este nuevo programa del proyecto de doce rounds o a esta nueva sección que es doce rounds, el podcast, de verdad que un agradecimiento enorme a todas las personas que están confiando en este proyecto, que por supuesto están participando con nosotros como patrocinadores antes, antes de comenzar y de presentar al invitado. Voy a mencionar a uno de los patrocinadores que es Sergio's Pizza. Recordar que estamos aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. En Sergio's Pizza tú puedes encontrar pizzas un poquito diferentes a las que estamos acostumbrados. Son cuadradas, crujientes y tienen unas especialidades bastante, bastante interesantes como es la carne asada, como son los camarones, que muchas veces no la encuentran una pizza normal. La puedes encontrar en Facebook como Sergio's Pizza al teléfono 6621-01-4091, el teléfono 6623-6895-69 o en Didi Food también están las pizzas Sergio's Pizza. Bueno, sin más preámbulos, decidimos dar inicio a este programa con un compañero colaborador de doce rounds, Memo Teyaeche, ya que cumple diez años de trayectoria. Buenas tardes, Memo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy agradecido primero que nada contigo, Hugo, por tomar la iniciativa de entrevistarme a mí y por reconocer ese esfuerzo de diez años atrás que tengo sentimientos encontrados, porque también mi papá un día como hoy falleció y cumple once años el de muerto y son muchas cosas, ¿no?, que se vienen ahorita. Pero gracias, gracias. Así es, Memo, pues tenemos que empezar donde se tiene que empezar. Tú eres, ya lo habías comentado en otras ocasiones que no eres periodista, no estudiaste periodismo, pero sin embargo tienes diez años como periodista de boxeo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaste? Si no lo estudiaste, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezó tu gusto por el boxeo y tus primeras notas ahí? ¿Cómo te metiste a este mundo, Memo? Así es, ¿no? Pues gracias, primero que nada, como te dije ahorita, pues primero, yo sabía de boxeo, pero lo básico, ¿no? O sea, yo siempre fui, perdón, más futbolero, incluso mi intención era, si algún día tenía que ver algo en los medios, era con el fútbol, ¿no? Yo quería ser narrador de fútbol al principio, pero después se me fue quitando la idea, pero pues el deporte en mí que siempre practiqué, jugué y todo, pues fue el fútbol, pero ya al boxeo, viendo la televisión, viendo la televisión, se vi una pelea por ahí que me llamó la atención, Salvador Sánchez contra, era Coloradito López, Daniel Coloradito López, donde se coronó campeón mundial Salvador, y pues ahí cerca de mi casa había una tienda, la tienda de la esquina clásica de todos los barrios, creo, y pues ahí el que era de la tienda sabía bastante deportes, y le comenté esa pelea y me empezó a recomendar peleas, ¿no? Y algo pues muy extraño, que yo empecé a ver el boxeo de antes, ¿no? A mí yo no veía los sábados o no esperaba los sábados las peleas, sino que yo nomás veía por videos las peleas de antes, y así fue mi primer contacto con el boxeo. Pero no eres de esos de que, ah, el boxeo de hoy no sirve y eso, ¿no? No, no, yo no creo que no sirva, ¿no? Simplemente creo que hay uno o dos que lo, uno o dos, tres que lo ensucian, ¿no? Pero si tú te vas a las funciones de locales, que no son tan comerciales, yo creo que ahí es donde están las verdaderas guerras, ¿no? No donde se maneja mucho dinero, porque con la experiencia ya de diez años, yo te puedo decir que hay intereses hasta en el barrio, ¿no? Hasta el más mínimo puede tener un interés por un peleador. Sí, mira, y te cuento, ¿no? Yo tuve una carrera muy corta, materno, unas cuantas peleas, y me acuerdo que me decían, si quieres te podemos ayudar a que tengas más peleas ganadas, y si quieres te podemos llevar a una pelea profesional y la vas a ganar. O sea, imagínate, en esos niveles si hay ese tipo de cosas, ahora pues cuando se está en juego millones, pues obviamente sabemos que hay ese tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, tu primera nota, o cómo decidiste dedicarte a esto, porque es a lo que te dedicas ahora, o qué más haces, ¿no? No, fíjate que, pues mi primera nota, la verdad no recuerdo así en sí cuándo haya sido, pero tuve la oportunidad de asistir a algunos pesajes, algunos, yo como aficionado, ¿no? Me enteraba, también hay que recordar a Roberto Valencia, ¿no? Que él fue el que tenía una página que se llamaba Vox Sonora, y yo era de los que participaba para ganarme un boleto ahí, ¿no? ¿Hace qué tal? Hace, pues ya, uy, te estoy hablando del 2009, por allá, ¿no? Por ahí es entonces 2010, si no es mucho, y pues yo participaba y ganaba en las tribias y todo, y pues... Pero fue en las redes sociales. En redes sociales, así es, en Facebook él hacía preguntas, y pues siempre estaba pendiente, yo no, y a veces las contestaba, ganaba y no iba a las peleas, ¿no? Pero, pero no sé, siempre quería estar participando, y luego ya empecé a enterarme más, y a, pues, a meterme más de lleno en todo eso, y, y pues me enteraba de los pesajes, de conferencias de prensa, y yo empezaba a mandarle fotos a la gente, ¿no? Pero hubo un momento en el que una vez, pues, me rechazaron, no me rechazaron, sino que un administrador de algún grupo o algo así me, me ignoró totalmente, yo le había mandado que en paz descanse unas fotos del Tornado Sánchez, que peleó una vez aquí contra un filipino, Marco de Mesillo, creo que era. Pero, ¿te ignoró? Me ignoró. ¿Te dijo que no lo hicieras? Sí, me ignoró básicamente, no, es más, no me contestó, así, no me contestó, entonces yo dije, bueno, o sea, yo no me sentía con la capacidad de, no sé si la capacidad o no me creía lo suficientemente experimentado para, para escribir o algo así, pero poco a poquito, ¿no? Con falta de ortografía, quizás con palabras repetidas, textos, pero empecé, empecé dándole y, pues, ya, ¿no? Se fue logrando todo, ¿no? Hasta llegar aquí al, pues, al ámbito local, que para mí ha sido lo que, pues, más me ha gustado, yo creo que es donde más pude, pues, por ahí darme a conocer con la gente, ¿no? Así es, y mira, quiero yo hablar de eso que comentas, a darme a conocer con la gente, porque aquí la idea de, de este podcast es personalidades del boxeo local, en la primera edición, en la primera edición estamos trabajando nada más aquí en Hermosillo, Sonora, pero, pues, sabemos que la página, pues, tiene seguidores en todo México y seguidores internacionales también, que les mandamos un, un agradecimiento. Todos en el boxeo aquí local te conocen, ¿saben quién es Memo Teyaeche? Pero me voy a ir un poquito más atrás, Memo, y voy a platicar yo mi experiencia, porque, pues, muchos no lo saben, estuvimos en la misma escuela, ¿no? En la misma primaria, en la primaria secundaria también. También, así es. Y te voy a decir una cosa, y nunca te lo he dicho, ¿eh? Ahorita en vivo estamos platicando. A ver. La verdad que en ese entonces, ustedes eran muy populares, o sea, tú y tu hermano, de verdad que, ¿quién no conocía a los cuates? Y te voy a decir una cosa, yo los veía, o sea, nos llevamos un año, un año de diferencia, pero yo los veía muy grandes a ustedes, ¿por qué? Porque ustedes, de muy chiquitos, andaban en fiestas. La verancia. La verdad, nunca supe que hicieran algún daño, o sea, te lo voy a decir, nunca supe que hicieran algún daño, o que alguien se quejara de ustedes. Lo que sí, vagos en el aspecto que en todas las fiestas estaban. ¿Te acuerdas, Memo? En esos entonces, en la secundaria prepa, tú ibas a una fiesta con la generación, y te encontrabas a infinidad de conocidos, ¿no? Porque iban los mismos, yo creo. Sí, era. Y nosotros los veíamos a ustedes como algo guau, o sea, nosotros te admirábamos a ti y a tu hermano, Memo, porque eran muy populares ustedes, o sea, hablábamos de una fiesta, ¿y quién estaba ahí? Los cuates. Los cuates, ¿no? ¿Y qué pasó esto? ¿Y qué? Con los cuates, ¿no? Y de verdad que muy, muy populares eran ustedes. Yo los admiraba y los sigo admirando, pero ya ahorita por estas cuestiones, ¿no? Pero en ese entonces, muy, muy populares. De hecho, cuando hemos subido fotos, ahorita que trabajamos juntos, ¿no? En el medio, en 12 rounds, me dicen, trabaja con el cuate conocido, que yo no sabía que te conocían, ¿no? Sí, sí. Esa parte de tu vida me gustaría que nos platicaras, ¿no? ¿Cómo fue la adolescencia, la secundaria, donde eran sumamente populares ustedes? No, no, primero que nada, pues mira, yo siempre lo he pensado así, no creo que dos caras iguales se aprenden mejor que una, por eso es como yo creo que se hacía esa cierta distinción de los cuates, los cuates que, pues, cabe mencionar primero que somos gemelos, pero pues siempre los cuates, los cuates, y pues siempre fue algo, pues no sé, ¿no? A lo mejor sí es cierto, ¿no? Todo el mundo te conoce, todo el mundo, pues, ahí está hablando de ti, haciendo, pues, no sé, ¿no? Lo que era en cada etapa de la vida, ¿no? Tanto en la primaria, en la secundaria, y pues ahí lo que más estuvimos pasando, y no sé, pues, ¿cómo usted dice? Yo lo veía normal, siempre lo he visto normal, por eso mismo creo que eso que digo es básico, ¿no? Dos caras no se olvidan fácilmente, y pues es algo, pues, que sabemos, o sea, es una posibilidad muy mínima que haya gemelos o cuates, o sea, de, pues, no sé cómo esté la estadística, Aparte de eso usted es, como te digo, por la vagancia, ¿no? Así es, no, sí, o sea, era, es también, ¿no? O sea, pues, en donde sea nos invitaban, en donde sea estábamos, yo, ¿cómo te diré? Siempre, como lo dices tú, fui vago, pero vago en el sentido de que iba para todos lados, me movía para todos lados, tocadas, fiestas, lo que fuera, y ya de ahí, pues, que yo fuera dañisto o algo así, puedes preguntarle a quien sea, ¿no? Incluso hay gente que tiene, que tuvo muy mala impresión de nosotros, pero, pues, igual, o sea, es esa misma gente que ahorita, pues, te saluda, te saluda con bien, y, pues, son tiempos donde, pues, eres joven y, pues, a veces las compañías que, que, con las que estás, a lo mejor son diferentes que tú, pero mucha gente engloba todo, y yo creo que hay una percepción a veces equivocada de mucha gente que, con tal nomás por juntarte con alguien, ya creen que eres igual, pues, ¿no? Pero sí, sí, o sea, siempre, como dices tú, ¿no?, en las fiestas, en donde sea, pues, ahí, ahí, pues, estábamos y en equipo de fútbol, en básquetbol, lo que sea, lo que sea, pero ahí trataba de estar con mi hermano Hugo, que, pues, siempre me, siempre ha sido con el que me la he llevado, ¿no?, toda la vida, ¿no?, es la, la pieza, pues, la, la, la que complementa a uno ahí. Y nos sucedió, ¿no?, en lo personal, pues, Ramón Ortiz, que fue el que inició esto y que, el que fue el que, junto al equipo, me invita a participar en la radio, llego yo y, pues, que me encuentro con el cuate, con el cuate ahí, en el programa y, pues. ¿Qué está haciendo aquí este güey? No, no, de verdad, y dije yo, ¿a poco sabe de vos, el cuate?, dije yo, ¿no?, pero sí, resulta que me sorprendiste y mucho conocimiento, de verdad. Un abrazo. Y desde, en ese entonces, me acuerdo que estaba de moda el punk, estaba de moda el punk, de que todo el mundo quería tener su grupito, todo el mundo quería patinar, andar en las patinetas y todo eso, pues, digo, cada generación es diferente, ¿no?, y en ese entonces yo me acuerdo, pues, yo también quería andar en el grupito, tener una batería y todo eso, ¿no?, platícame, he sabido que, no sé si fue en ese entonces, secundaria, prepa, no sé, donde tú habías hecho algunos viajes, ¿no?, te fuiste, no sé si de mochilazo, algunas partes. Sí, varias veces nos fuimos a, pues, prácticamente casi todo Sonora, ¿no?, anduvimos en Obregó. Pero, pero era, ¿a cuántos años? No, pues tenía como dieciséis, diecisiete años, ¿Y qué decían ustedes? ¿Qué vamos a conocer? Sí, no, ahorita vengo, y ahorita vengo, y eso, ahorita vengo mi mamá, pobrecita, ¿no?, tres, cuatro días ahí con el pendiente, ¿no?, pero pues era, sí, antes no había Whatsapp, no había nada, ¿no?, y agarrar una mochila, agarrar una barra de pan, una bolonia, ¿Cómo es eso de irse de mochilazo? Te voy a decir una cosa, siempre me quedé con, con esa, ¿cómo te puedo decir?, siempre lo quise hacer, pero pues, me daba miedo, nunca, nunca me animé, y ahorita, pues ya, hay compromisos que me lo impiden, ¿no? Si no tuviera nada que hacer, creerme que lo hago, me lo hago, porque yo siempre quise hacerlo, platícame la experiencia de irse de mochilazo, alguna parte, y pues, ¿qué te pasó? No, como te puede ir bien, te puede ir mal, también, o sea, no creas que todo es color de rosa, que al primer raite que pides, era, no, era la misma bola, pero es la aventura, sí, era la misma bola que, pues va a haber una tocada, y va, porque sinceramente, cuando me tocó el rock a mí, pues, vinieron aquí a Hermosillo, grandes grupos de boycores, y de España, de Apatía Nueva Venezuela, ¿cuáles eran los grupos que sonaban en ese entonces? Esos Ramones, Sex Pistol, pues mira, me tocó tanta suerte, que conocí al baterista de Ramones, que, pues no sé si todavía viva, lo conocí, lo conocí en persona, tuve la oportunidad de estar con el grupo Union 13, Kung Fu Monkeys, en el hotel donde estuvieron también, pues algunas aventurías, ahí con Don Sicuta de España, también ahí, que, pues, fue una de las buenas fiestas, que, que, pues por ahí, había mucho, mucho de todo, pero, pero no, pues era, era una época muy buena, ¿no? Yo creo que, nos tocó bastante, bastante bien, y irse de mochilazo, era lo, como que era la onda, ¿no? Era la moda, y, nos parábamos acá en la salida, en la salida, Guaymas, así es, entre más rebelde, así es, entre más corriente, más ambiente, dicen, ¿no? Y, y si íbamos a, a la salida, Guaymas, y, y era de que, oye, no, ¿sabes qué? Mira, uno pide a Raid, y los otros hay que escondernos, y cuando, el que decía que sí, vámonos todos, ¿no? Ya no decía nada, ¿no? Y así, o sea, como te digo, muchas veces, más veces fueron las que nos encontramos gente buena en el camino, que, que las que nos fue mal, pero te puedo contar así rápidamente una que se me viene a la cabeza, que pues todos nos fuimos a Empalme, hubo una tocada, ¿Quién tocó? Eh, pues fue un festival, escada, fueron bastantes grupos, ¿no? Como veinte, treinta grupos, y fue de que llegamos a, a, a la, a la tocada en la mañana, y fue hasta la noche, y luego el otro día, y así, En Empalme, y ya cuando llegamos a Guaymas de vuelta, porque de Guaymas a Empalme había un camión, no sé si exista todavía, que era ley gratis, se llamaba, te llevaba de Empalme a la, tienda ley, te llevaba gratis, y pues era cuando allá en Empalme no tenía, pues todavía esa, ese crecimiento, no había eso, eso, esas tiendas, ¿no? Y pues llegando a Guaymas era lo fácil, pero venir para acá, o sea, mañana, tarde, noche, y nadie te levanta. O sea, ustedes nunca planeaban nada. Nada, nada. Se iban y a la aventura. Si era una planeación, era, en la tarde, y en, o en la mañana, y en la tarde ya estábamos por irnos. Ok. O sea, como que todo era más improvisado, porque si se planeaba, nada salía, pues o sea, y siempre, siempre fue así, como te digo, gracias, nos encontraron mucha gente en el camino buena que, que nos ayudó, pero también hubo, como te digo, esa vez, nos fuimos a Guaymas, nos tuvimos que regresar en Palme, y pues, pues ahí sí que la, la familia que nos ayudó, pues ya los dos señores, pues ya no están aquí con nosotros, pero, pues siempre quedan en el recuerdo, porque me acuerdo que éramos como seis, y todavía nos pagaron ellos todo lo, lo que costaba el camión, nos dieron comida, nos dieron hospedaje, o sea, fue algo que, pues ya de esas cosas que dices tú, a la otra la pienso, ¿no? En irme, pero, pero se siguió haciendo, ¿no? Hasta que pues ya uno, pues va, como dijiste, estaba creciendo, tomando compromisos, y pues son varias cosas, ¿no? lo que, lo que haces, y pues tienes que, que cambiar tu forma de ser a veces, ¿no? Sí. O tu manera de vivir, vale más, hay unos que saben vivir así, eh, sinceramente no me gustó ya después a mí, pero, pero respeto, respeto, ¿no? A todo el que puede sobresalir así, lo admiro, ¿no? Porque no es fácil andar así, la verdad me consta, porque yo lo viví, nos íbamos a, a los carnavales, hacíamos fuego, hacíamos, eh, música, y pedíamos ahí dinero, o sea, a los hippie, a los hippie, una noche te juntábamos, ¿qué hacías tú? Yo tocaba la flauta, tocaba, hacíamos un intro ahí, y de este, y otro amigo, unos tambores, y ahí otro se ponía con fuego, pues, tenemos una flauta, acá, no, pues a ver, vengase, el Titanic, ¿no? Y como te digo, o sea, era así, Y ya pues, juntamos 900 mil pesos, que estoy hablando de hace, ¿cuánto tiempo? Una hora, dos horas, porque aprovechamos el carnaval de Guaymas, en el carnaval, sí, y ahí era de que te ven con un tambor o algo, y es de que, hay familias, es muy grande, pues, eh, toca aquí, que no sé qué, y pues, en un ratito, haces una lanita, ¿no? Y pues ya era de que, ya juntamos, vámonos al hotel, a rentar un hotelito, a comer, a sus cervecitas, pistos, lo que sea, y otra vez, a darle, a darle, pero siempre, siempre es lo bonito de, de esa, como te diré, esa cultura, que mucha gente la ve, la ve como a lo mejor por la vestimenta, los aretes, y todo eso, pero yo creo que son de la, de la gente más humilde que hay, de donde creo que hay más hermandad, y, y esa unión, ¿no? Porque, créeme que, me tocó compartir, con gente de otros estados, había, que se van a unas colectividades, que se hacían aquí en la, en la Universidad de Sonora, venía gente de todo México, eran tocadas, que duraban tres días, y pues, era de que ahí todo el día, y apoyándose todos con todos, y, son, ¿cómo son? Te voy a decir una cosa, yo, yo te reconozco a ti, porque, como te digo, antes de, antes de trabajar juntos, y de este proyecto, y todo, eh, siempre has tenido, esa actitud de servicio, te voy a decir por qué, porque una vez, te vi en la televisión, que estabas tú y tu hermano, eh, repartiendo comida, en el Hospital General, ahorita, dame, dame un segundo, para que me sigas platicando de esto, eh, patrocinador, por supuesto, alguien más que creyó, en este proyecto, de 12 rounds, y por supuesto, en esta nueva sección, de los podcast, de 12 rounds, Seguricentro, todo el equipo de protección, personal, para sus trabajadores, guantes, cascos, lentes, calzado, extintores, también lo pueden encontrar, ahí en Seguricentro, el teléfono es, dos cincuenta y cuatro, sesenta y seis, cero, cero, también tienen, eh, protección auditiva, protección respiratoria, eh, señalamientos viales, también tiene, eh, protección en las alturas, en la dirección es el periférico sur, ciento dieciséis, frente a la entrada de las lomas, tienen Mayoreo, es la única empresa que tiene Mayoreo, y Menudeo Seguricentro, muchas gracias por confiar en el proyecto, confiar en nosotros, en 12 rounds, con esta nueva sección, el podcast, Memo, ahora sí, échale, 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 aquí, aquí, estaba viendo la transmisión, hay algunas preguntas, no sé si todavía va, al final, al final va, va a ser la sección, preguntas y respuestas, no, ahorita estamos en, estamos en la plática, estamos en la plática, no, seguimos, como te digo, pues eran muchas aventuras, no, siempre como te digo, al lado de, de mi hermano, era muy raro, no, cuando yo salía, sin el hubo a algún lado, no, era, era súper extraño, y, y sí se sentía, no, a veces, ese como que, pues mucha gente te dice, eh, oye, sienten lo mismo, obviamente, pues no vas a sentir lo mismo. Oye, Memo, una cosa, porque yo he visto, no sé si sean mitos o historias, siempre en películas o en, en programas de televisión, de que, se lastima, eh, tu hermano gemelo, y tú sientes el dolor, o él está asustado, y te sientes asustado de repente, es cierto, eso sí les pasó alguna vez. Mira, eh, pues por eso son películas, no, yo creo, pero, pero, eh, yo creo que, sí se siente en algunos casos, no dolor, no, ese es lo que está sufriendo él, pero sí hay, creo que hay algo, no, que te, que te avisa, que te dice, oye, hay algo que no está pasando bien, hay algo, no, no te voy a decir con certeza lo que es, o, o que, ah, mira, no sé, esto le está pasando a mi hermano, o que él diga. Pero sí sientes algo. Sí, no, sí, siempre hay como que ese, ese, güey, o sea, volteas, o, o ese parpadeo que te, que te da el aviso, ¿no? Que algo no está bien, como, como puede estar normalmente, y pues como tú, siempre andábamos juntos, y eso, a veces era, era, pues, era la típica, El presentimiento. el presentimiento, y aparte, pues llegar a algún lado, y como que, oye, y tu carnal, o tu hermano, pues tú lo dijiste ahorita, en todos lados andábamos juntos, y era de que, pues, eh, los cuates, eh, ¿para dónde van? o, o, no sé, pues siempre como, sí, no sé, o sea, no me gusta ser presuncioso, ni nada, pero, pero pues yo creo que sí nos conocía, todo el tiempo, por lo que digo, nos ha conocido gente, y, y pues siempre ha sido como que fácil, y referente a lo del altruismo, y eso que dices tú, pues, también se, se trabajó en eso un tiempo, y pues todavía, ¿no? ¿Qué es lo que sí? Éramos, estábamos en un, en un grupo, eh, sin, ¿cómo te diré? No, sin fines de lucro, llamado Red Solidaria Sonora, ahí estuvimos durante cinco años, estábamos comida los lunes, y también, los domingos, en el hospital general, así es, dábamos cenas, todas las cenas, eran de siete a ocho de la noche, más de ciento cincuenta, doscientos platillos, los que se daban, ¿quién los tomaba? Eh, pues entre todos, era un esfuerzo de todos, ¿no? ¿Hacer la comida? No, 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 era, era un, un esfuerzo voluntario, no, era de que se ponía de acuerdo, pues mediante WhatsApp, y hacer la, la planeación, de que no, pues una comida, y está muy, muy divertido también eso, porque conoces gente que, que a lo mejor, y, y tú la ves bien, mal, perdón, o algo así, y te sientas a platicar con ellos, y es una historia que, que a lo mejor trae escondida en el pecho, y, y nadie le da el, el segundo que ellos necesitan para, para expresar lo que a lo mejor traen por años adentro, ¿no? y, y era lo bonito de sentarte con ellos, y escuchar un poquito de lo que, de lo que estaban pasando, por qué llegaron aquí, muchos son asaltados, en, en, en los, en los trenes, que unos se caen al tren, y llegaron aquí sin una pierna, y, cero comunicación en su familia, o sea, ese espacio, créeme que, al, al final de cuentas, cuando ya terminas de hacer todo, dices, wow, o sea, eh, alguien se sintió bien de que yo lo escuché, y a lo mejor esa persona también se durmió a gusto, porque soltó lo que quería decir hace muchos años, ¿no? Gracias a, a Dios, pues me tocó mandar a gente a su tierra también, que vino, conocimos a un señor de Irapuato, de la calera por allá, y, pues estaban las vías del tren, él ahí. Muchas veces juzgamos, y me incluyo, la verdad, cuando, cuando llegan, y, y a lo mejor piden un apoyo, piden dinero, y lo primero que piensa uno que, no, pues esa se va, va a tomar, ¿no? Que se ponga a chambear, ¿no? Sí, y no sabemos la historia, como dices tú, no sabemos, a lo mejor, él viene a trabajar, está buscando trabajo en ese momento, y, pues está pidiendo la ayuda, ¿no? Y uno, pues está juzgándolo ahí, y, pues, es muy diferente cuando te sientas a platicar con esa persona, y, y, pues ya sabes de lo que, de lo que está, lo que está sufriendo, ¿no? Ok, sí, no, sí, y así es, prácticamente, ¿no? O sea, es que también la imagen tiene que ver, mucho que ver en la, en el impacto de la gente, ¿no? Yo creo que al verlos mal vestidos, al verlos, pues que desafortunadamente, no pueden estar, eh, con el aseo que quieren, o así, eh, pero, créeme que sufren ellos también de estar así, y, y, pues ya tú te das cuenta viendo todo, y, ya que estás más adentro, pues, hay historias que sí te conmueven, hay otras que tú te das cuenta que son mentiras, porque hay unos que son vivos también, o sea, si hay unos que lo quieren para eso, en todas partes hay, hay de todo, ¿no? Tampoco voy a decir todos son buenos, porque estaría engañándome a mí, engañando a la gente, ¿no? Pero sí hay, hay mucha gente que sí, como dices tú, viene a trabajar, pasaron un mal momento, y, y por azar del destino, pues, mira, se les pierde la identificación, se les pierde el acta de nacimiento, y pierden la identidad, ¿no? Imagínate, estando lejos de tu estado de nacimiento, sin amigos, sin nada, nosotros, pues, hicimos esa, esa también gestión de poder conseguirles esos actos de nacimiento, ayudarlos a sacar una credencial de lector, o algo así, pero, hay un límite también, ¿no? Donde yo creo que se tiene que decir, te, te impulso, pero, hasta aquí, tú, si tienes tu iniciativa, porque no eres un bebé tampoco, ¿no? Son señores de 30, 40 años, y, sí, o sea, uno ayuda porque, por experiencias también, o sea, que quiero trabajar, le conseguías trabajo, y al otro día no iba, ¿no? O sea, no iba, y pues, ¿quién quedaba mal? Entonces, ahí sí, pues, como te digo, hay de todo, no generalizas, pero, pero sí, o sea, hasta a mí me tocó incluso que me, a pesar de que les daba comida, algunos me querían pegar, ¿no? Así, y estaba muy, eso sí andaba malo. Sí, estaba muy malo eso, porque realmente, o sea, siente que le estás dando comida, y uno que te está regando el palo ahí nomás, o sea, todos iban contra él, terminaba más afectado él, hasta uno rogaba, porque no le pegaran ya, entonces, ¿no? Rápidamente, cuando una vez amarraron a un señor ahí en las vías del tren, porque me quiso pegar a mí, ¿no? Y, y pues a veces. ¿Tú andabas ayudando? Sí, yo andaba ayudando, repartiendo comida, ¿no? Se hacía, pues, como te digo, todo el esfuerzo voluntario, también le mando un saludo a todos los que, pues, compartí todo ese tiempo, ¿no? Que fueron cuatro, cinco años, y, y, y sí, muchas experiencias, no, bastantes, o sea, conociendo gente de todos los estados, se hicieron amigos que, pues, ya no están ahorita con nosotros, don José, el perro, que, que eran los que más yo tengo grabados, porque esa, me impresionaba ese servicio, ese, esas ganas de vivir, a pesar de que, de que no tenían lo que uno tenía, ¿no? Porque yo me acuerdo que los llevé a alguna parte a vivir, y, no se hallan tampoco, ellos ya están acostumbrados a esa vida, ¿no? Entonces, sí, o sea, ellos, vivienda, y se fueron, sin decir nada, se van, dejan todo, no están a gusto, ¿por qué? Porque yo creo que a lo mejor sienten compromiso, no sé, y, pues, son muchas historias, ¿no? Como te digo el de, el de Irapuato, pues, esa es una de las, yo creo, de las situaciones más difíciles que pude haber pasado, porque, él me pidió, de favor, que si podía contactar a alguien de su gente, pero él no tenía nada, no tenía información, nada, una foto, y, pues, gracias a las redes sociales, encontré a un grupo de, de allá de su tierra, y, pues, la compartí la foto, y, me empezaron a llegar mensajes, ¿no? De que, hey, está vivo, o sea, tenía 20 años que no estaba él en, en su casa, entonces, sí, toda la gestión, todo, sí, y encontramos primero, pero, cuando vuelvo a buscarlo, ya no estaba, o sea, ay, güey, te quedas tú, bueno, sí, pasaron días, volvimos a ir, así también venía un señor aquí, fíjate, que él tenía su casa, tenía su familia, sin leer a sus hijos, pero venía y dormía aquí en la calle, o sea, le decíamos, pues, devuélvete a tu casa, no, no puedo volver, bueno, eso es que ya es de, es de cada quien, ¿no? Sí, pero como te digo, este señor, pues, fuimos, yo me enteré que había muerto su mamá, y, pues, él no sabía, ¿no? Él no sabía, y, y lo fuimos a buscar, no estaba, y cuando volvimos a la semana, ahí estaba, y, pues, lo primero que me dice, oye, mi jefita, ay, güey, ¿cómo le dices? No, o sea, pues, aparte de que tú eres muy lejano, y a lo mejor no te corresponde a ti dar esa noticia, fue uno de los momentos que yo me quedé, ay, güey, o sea, ¿cómo le digo? O no, pues, le dije, falleció, el señor agachó la cara, se dio la media vuelta, y se fue, me dijo, en estos días hablamos, y lo estuve yendo a buscar, a buscar, a buscar, porque me preocupé, ¿no? Dije, este güey se va a matar, ¿no? O sea, fue lo primero que, que me pasó por la mente de, ya no encontrarlo, sí, la tristeza, porque parte de lo que él me contó, fue que él venía porque su mamá estaba enferma, y, y, y él iba a trabajar, pero lo deportaron dos veces, pues, ya no tenía nada, y yo creo que esa es una de las cuestiones, o de las cosas importantes que terminan así, que ellos tienen ese, como ese, temor al rechazo por el fracaso, de que ellos vienen con la ilusión de, de cruzar al otro lado, y, y ganarse sus pesos, sus dólares, sí, pues, te estoy diciendo en el dos mil dieciséis, por ahí dos mil diecisiete, ya algunos años, y, y pues no, volver y volver y volver, hasta que lo encontramos, y afortunadamente lo pudimos mandar a su casa, ¿no? Hasta allá, hasta Irapuato, la calera, y, pues, una, una sensación, ¿no? O ir a, o ver fotos, ¿no? Que te mandan ellos después que ya está el señor con la familia, igual también una señora que hacía, ya rápidamente me acuerdo de Durango, también a un, un vato ahí que andaba, pues, perdido en la, pues andaba de desmadroso, ¿no? Y, pues, platiqué con él, y, y me dijo que tenía un negocio, y, no sé, me quedé con la onda, pues, y, y me metí a, a Google, y busqué la, el negocio ese por curiosidad, nomás, di con el teléfono, marqué, hablé con la persona de ahí, le comenté el caso, dudó, dudó, pero a los días me habló, ¿no? y ya pues muy diferente, ¿no? Que sí quería ver a su hermano, y todo eso, y, y al final se, se hizo todo, ¿no? No sé, se gestionó todo para que se fuera, ellos le mandaron dinero, confiaron en mí también para depositarme dinero, lo llevé a que se cortara el pelo, a que llevara, es que mira, todo yo lo tenía en las fotos de un Facebook que tenía, pero, me lo eliminaron, pues, o sea, hay como te digo, hay fotos del nacimiento de mi hijo también, que se quedaron ahí, entonces, es algo que, uff, también. Y que te pasa seguido. Sí, no, sí. Ahorita vamos a hablar de él. Ándale, no, y ya pues cerrando con eso de la, de la, de la red solidaria, pues, fue algo que te deja, ¿no? Enseñanzas también de que a veces hay que compartir, no, no sea dinero, yo creo que también momentos se pueden compartir, escuchar, a veces es más valioso que, que dar dinero, y, y yo creo que eso es en lo que se debería de enfocar la gente, ¿no? En tratar de escucharlos, quizás un panecito, algo así, y no te voy a decir que los ayuden en sí, pero un impulso, ¿no? Una motivación, yo creo que todo el mundo la necesitamos, y, y pues eso, ¿no? Eso, eso fue la experiencia que, que me dejó, ¿no? Eh, estar ayudando a la gente, y pues ya te, aprendes mucho, aprendes mucho, y conoces mucho de que, quién te puede estar viendo la cara, y quién no, quién lo necesita, quién no lo necesita, y, porque a mí me tocaron vatos que llegaban y, no, mi madre, que Dios te bendiga, y que esto, pero, se daban la vuelta, y, no, o sea, o sea, eran otros, tumbaban a los otros, les quitaban la cartera, hay de todo, o sea, hay de todo, ¿no? Y pues uno ya, ya pues con la vagancia que estuvimos hablando de ahorita, pues también se daba cuenta, ¿no? De lo que, de lo que podía pasar, de, pues a veces, no, este güey se mete esto, este güey se mete el otro, o sea, te das cuenta, ¿no? Y, ¿sabes qué? Mira, a ese páraleo, Porque también te sirve para poner un alto. Y de quién cuidarte, ¿no? De quién cuidar. Agresivo. Sí, sí, porque había, pero fíjate que los agresivos siempre eran los que iban, que era su primer día que venían de pasada, porque entiendo también que estás en otro lado, estás a la defensiva, tienes que cuidarte, porque ahí duermen con las mochilas amarradas al pie, para sentir cuando te las están quitando, ¿no? O sea, son técnicas también que, que todo te pueden servir también, o sea, y también ver el modo de supervivencia de ellos es impresionante, ¿no? Como con un pedacito de madera, una, y una plaquita pueden hacer comida para 10, 20, ¿no? O sea, también, o sea, son cosas, como te digo, son, son detallitos ahí que, pues, quedaron ahí, que dejaron huella, y agradezco a toda la red solidaria de, de que, pues, por años estuvieron ahí con nosotros. No, y eso, esas experiencias, pues, realmente te hacen ser quien eres, ¿no? Y te hacen ser lo que haces, ¿no? Tú sabes que, eh, estamos aquí, pero por serie, una serie de decisiones que hemos tomado en el pasado, y voy a utilizar, memo, tus palabras en tu contra. Tú hiciste, eh, una publicación de esto, de este podcast, que íbamos a hacer, y decía, y vamos a hablar de todo, hasta de las malas decisiones. A ver. Entonces, eh, pues, me gustaría que te, que nos dijeras también, esas malas decisiones que tú has tenido, y, y las buenas también. Yo quiero, que empieces con las malas primero, las experiencias malas que te tocaron, que te dejaron marcado, que de ahí, a lo mejor surgió algo bueno, ¿no? Eh, y también, de la labor que haces, en el boxeo, ya, después de esto, vamos a, ahora sí, ya a meternos a lo que es, lo que haces en el boxeo, y tienes una página, eh, Chica Box, que tú apoyas, estás apoyando, a, a boxeadoras. Yo no conozco otra página, que sea dedicada al boxeo femenil, que las apoye tanto. Gracias. Y, y muchas veces, y, y no sé si siempre, la verdad, no, no estoy muy seguro, que no les cobras nada a nadie, ¿no? No. Lo haces de corazón. Eso sí es de corazón. La verdad. Y este, pues, yo creo que, todo eso que nos has platicado, pues, también desemboca en eso, ¿no? Estar ayudando a las personas, hacerle, la página de boxeo femenil, porque, no es muy apoyado, el boxeo femenil, y, antes de que nos platiques, esa parte de tu vida, hablando del boxeo femenil, de las damitas, eh, tengo que recomendar a, Jazz Lashes, también, patrocinador, oficial, de este podcast, de Memo Teya Eche, Pia Siqueiros, es una fan tuya, es fan del programa, D12 Rounds, ella, eh, maneja cursos, talleres, de aplicación de extensión de, de pestañas, y microblading, tiene quince años de experiencia, tiene más de mil, eh, alumnas, ha, ha atendido, eh, a mil, eh, personas, le ha enseñado, más bien, a mil personas, tiene también venta de material, y equipo para, eh, el mismo servicio, fue la primerita aquí en México, que trajo estos servicios, ¿no? El teléfono es, seis, seis, tres, cincuenta y tres, cincuenta, setenta y tres, y el Instagram, así como es, jazzlashes.mxpia, Siqueiros, que también, de parte de, de Pia, va a estar, y, rifando unos guantes, unos guantes ahí para que estén pendientes, por supuesto, aquí en la página de doce rounds, vamos a estar diciendo los detalles, muchas gracias a jazzlashes, y a Pia Siqueiros, por, por estar apoyando a doce rounds, y a este nuevo proyecto que es, doce rounds, el podcast. Ahora sí, Memo, seguimos, seguimos, échale, palabras que tú dijiste en tu contra, ¿Cuáles son las malas decisiones de las que hablabas? ¿Qué piensas tú, que alguna vez, fue una mala decisión, y te marcó de por vida? No, pues, yo creo que la, la principal, yo creo que fue la, la, la separación que tuve, ¿no? Pues, todos saben, pues, yo tengo un hijo, y fui, pues, estuve casado con una muy buena mujer, y yo creo que eso, te deja, algo, pues, de enseñanza, ¿no? Porque, uff, llegar a tu casa, y, y no estar, ¿Cómo te diré? No sé, no, llegar a tu casa, y no sentir eso, lo que ya te acostumbraste, al calor de tu hijo, a, a tener, no sé, llegar, y saber que, que alguien, se, se interesó en ti, ¿no? y, y, que tener la comida, algo, ¿no? Yo creo que eso es lo que más me ha dolido, porque, ya estando, cuando vives tú solo, como que te das cuenta, ¿no? O sea, ya apagas la luz del cuarto, y la casa es grande, ya, todo, todo es diferente, ¿no? Yo creo que, sí, ¿Tú tomaste la decisión separada? Sí, sí, básicamente, fue así, ¿cuánto tiempo duraste? Uff, pues alrededor de doce años, pues algunos años estuve ahí, junto con, con Beatriz, la mamá de mi hijo, y, y no, ella créeme que me, me ayudó mucho, había muchas cosas que yo no sabía, no creía, o no veía, y, ella fue la que, sí, ella fue la que me, pues me estuvo ayudando siempre, ¿no? Por eso, no sé, no me gana aquí el, el sentimiento acá, pero, no, todo, todo bien, todo bien, y yo creo que es una de las, de las más malas, ¿no? que, que he podido tomar, porque, te das cuenta de que, ya no está tu hijo, o sí está, pero, no igual, ¿no? y, ah, la bestia, no, pero sí, sí, es una, es una fuerte, pero, yo creo que es la más dura, ¿no? Hay otras que, pues han sido, pues que, no, o sea, digamos, ya problemas como todas las familias tienen, ¿no? O sea, pues a lo mejor una pelea con mamá, una pelea con papá y todo, pero, pero sí, no, varias, varias ocasiones, ¿no? Esa, pues es la que más me ha, me ha dado, pues de, digo yo, pero, pero pues son enseñanzas también, ¿no? Que, que uno puede llegar a tener y, y, y pues otras, como te digo, pues malas decisiones en el sentido de que, pues, a lo mejor en su tiempo dejé la escuela cuando no debía, eh, cambié de un trabajo cuando no debía, o, o hice algo que no debía también, ¿no? O sea, Platícanos una que nos puedan platicar. Una que no, no, y les puedo platicar todo, ¿no? O sea, no, no pasa nada, ¿no? No, no tengo ningún pudor en decir que, que pues tuve algunos vicios, tuve algunas cosas que, que pues hay mucha gente que no sabe, pero pues abiertamente se pueden decir, ¿no? Porque pues yo no tengo. Sobre todo que ahorita ya estás muy bien, o sea, y yo creo, yo lo que yo te conozco, te veo que estás bien, trabajas, eres, eh, pues disciplinado en tu trabajo, lo haces, lo haces muy bien, y, y bueno, ahí, ahí sí yo creo que no tiene nada de malo decir, eh, tomé esta mala decisión, o, o tenía estos vicios, pero ahorita ya no los tengo, ¿no? Sí, no, así, como te digo, ahorita lo, lo platicaba con tu mamá, ¿no? O sea, son, son cosas que, pues, o sea, uno ahorita lo, lo, lo piensa, cae en cuenta, ¿no? Que, o sea, te quedas, wow, o sea, todo lo que hacía, cómo lo soportaba mi cuerpo, ¿no? Desvelada de una cosa, otra, cheve, lo que sea, ¿no? De todo, de todo, para que no quede nada la imaginación, ¿no? Y, o sea, pero pues son, son enseñanzas, ¿no? Que ahora te das cuenta tú, o ves a alguien y dices, este güey anda mal, ¿no? Este güey, eh, hay que, hay que empujarlo a, a que ya deje de andar así o algo, ¿no? O sea, pero sí, son, o sea, son decisiones así que, que tú te quedas, a lo mejor no lo debí de haber hecho, no debí de haber probado esto, porque pues estuve mucho tiempo metido en eso, no debí de haber ido a esa parte, son, son bastantes, ¿no? Que, que incluso hasta, hasta en problemas legales también, o sea, había llegado a caer, gracias a Dios se solucionó todo, pero es el mismo, las compañías, yo creo que a veces, influyen, y yo creo que, en mi juventud fui una persona que, se dejó mucho influenciar, se dejó mucho influenciar, y, y quería hacer mucho de lo que todos hacían, y eso, como le digo, pues la que fue mi esposa, fue lo que me enseñó a, a ubicarme, ¿no? ¿Sabes qué? Tú eres tú, tú eres tú, y siempre piensa por ti, no, no, no trates de, de ser o encajar en donde. O de impresionar, en donde esté o de impresionar, así es, porque básicamente así empieza uno, ¿no? Queriendo, queriendo impresionar para encajar en el lugar donde está, pero pues así, ¿no? Así son, son varias, como te digo, las malas decisiones, y, y son, son cosas, ¿no? Enseñanzas, y, Son enseñanzas, y sobre todo, porque tú ya tienes un hijo, ¿no? Sí, y yo creo que no te gustaría que cayera en esas malas decisiones. No, claro que no, claro que no, o sea, créeme que, que yo lo que menos me imagino, lo que quiero es que pues vaya a, a, a pasar lo que yo pasé, obviamente creo que si él llegara a hacer algo, yo me sentiría un hipócrita regañándolo, no, más bien lo aconsejaría, más no lo regañaría, pero, pero hacerle, hacerle saber que por, por ahí no es, pues por ahí no es, yo respeto muchas cosas, pero pues yo sé que por ahí no es, y, y pues no, o sea, esas son las, las cosas pues que, que también te quedas tú, o sea, yo no quiero que, que mi hijo, o mi sobrino, o este, o este, ande así, ¿no? Como yo llegué a andar en algunos tiempos, ¿no? Que, que pues, o sea, no como te dije, nunca fui dañisto, nunca fui, digamos, eh, que de andar, eh, molestando gente ni nada, pero, pero muchas veces las percepciones por juntarte con alguien o con, o con, con gente que pues, tiene su pasado. El clásico dicho, ¿no? Dime con quién andas. Así es, dime con quién andas, te diré quién eres, Yo creo que eso es lo que, pues son de las, de las cosas que pues, yo creo que me han marcado y, y han dejado que, que pues, yo vea, abra los ojos, y, y como te digo, ¿no? Beatriz fue la, la clave de que, hazlo por tú mismo, ve por tú mismo, o sea, y tanto fue la, la motivación de ella que así empecé también en el box, ¿no? Ok. O sea, yo quería ir a cubrir algo y no me sentía capaz y era de que, ella, ella siempre estuvo atrás, ¿no? De que, memo, 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 tú puedes, tú, tú puedes hacerlo, tú puedes así, y qué importante que se lo reconozcas, ¿eh? Porque pues, o sea, ya no están juntos y, y se me hace muy especial el, el hecho de que se lo esté reconociendo y esté diciendo que gracias a ella, pues hiciste muchas cosas y pues que también fue una de tus peores decisiones, ¿no? De verdad que, que sí, sí es impresionante de tu parte, memo. No, sí, pues es que, pues qué más puedo decir, ¿no? Tiene una gran familia, ella es una buena mujer, que es una gran mamá, que pues te puedo decir que mi hijo, es muy inteligente y todo ha sido pues también, porque pues después de nuestra separación, pues ella es la que, o sea, las ha rifado, ¿no? Con él, la que lo ha, ha sacado adelante y, pues no, o sea, me vería más mal si yo no reconociera la, pues la, la gran capacidad que tiene ella de, pues de llevar las cosas, ¿no? Como las está haciendo y, y las está haciendo muy bien, ¿no? Te mandan sus calificaciones y, pues ver que tiene diez en casi todas las materias, o sea, te está diciendo que, que hace un buen trabajo y, pues sería más tonto mi parte no reconozcernos, reconocerlo, ¿no? Yo creo que ella es muy buena y, como te digo, pues esa es otra parte, ¿no? De la que yo pienso ahora que fue una mala decisión que tomé. Igual, pues ya no puede haber ese sentimiento que había antes, pero, pero siempre, siempre reconozco y es la mamá de mi hijo y, y claro que todavía la estimo, la quiero y hablamos seguido y todo, pero, pero siempre con el respeto ya que nos tenemos ambos, ¿no? Ya, ya cada quien su camino por, por su lado y, y ahí estamos, ¿no? O sea, como te digo, un mensaje, otro, pues no hace daño, yo creo, porque pues hay algo que nos, nos tiene ahí, Luis Carlos, y ahí va a estar para toda la vida y, y también le agradezco que, pues yo veo mucha gente que batalla al momento de que quiero ver a mi hijo y esto, y pues yo creo que ella, no, ella siempre a la disposición, cuando puede, muchas veces ella no puede y la entiendo porque pues tiene su trabajo, el niño tiene tareas, tiene todo eso y el yo no estar en casa me hace que me pierda eso, ¿no? Creo que es de lo que pago por, por, por no estar ahí, ¿no? Y, pues o sea, mis respetos para ella, ¿no? Siempre, siempre va a estar presente conmigo, sea como sea, siempre el agradecimiento va a estar para ella, tenga 30, 40, 50, 60 años de que haya estado con ella, yo creo que siempre es alguien que marcó mi vida, pues o sea. Así es, ¿no? Pues que, que buenas experiencias tienes, y sobre todo que aprendes de ellas, sabes identificar qué es lo que tú puedes aprender de ellas, de verdad que no muchas personas, y muchas veces uno se lo toma hasta personal, o sea, me pasó esto por culpa de ella, por culpa de él, y, y pues estamos viendo pues la, la humildad que tienes y, y que reconoces que a lo mejor en su momento fue tu culpa, pero pues ahorita ya, ya lo aprendiste, ya lo ves de otra manera, y de verdad que, que excelente, excelente muestra la, la calidad humana que tienes, Memo. Antes de continuar, necesitamos decir, los patrocinadores de este proyecto, los que están confiando en nosotros, los primeros, los primeritos que están ahí, créanme que, si gustan, nosotros vamos a seguir aquí con ustedes, Pollo Totoy, por si hay en la calle, y se les antoja un pollito, ahí en la Nuevo León, casi esquina con las 5 de mayo, en la colonia 5 de mayo, puede ser tu pedido, en las plataformas, Uber, Rapid, Didi Food, o puedes mandar un WhatsApp al 6621-224670, y tienen ahí unas promociones, unas promociones bastante buenas, dice la charola Totoy, está muy buena, doscientos cuarenta y nueve pesos, tiene bonles, salitas, sushi, papas sazonadas, papas a la francesa, aros de cebolla, para unas tres o cuatro personas, depende, si no comes, si no comes mucho, ¿no? Ahí está, pollos, pollos Totoy, para que, el que se le antoje un pollito, en este momento, el que no haya comido, pues, ahí está, en las 5 de mayo, ¿no? Memo, ahora sí, has tenido muchos trabajos, ah, un paréntesis, no, para, porque las personas que nos están viendo, están haciendo algunas preguntas, y quieren, y quieren que las respondas, ahorita, al final, ya nos queda poquito tiempo, al final, en la sección, preguntas y respuestas, ¿no? Ahí, siempre nosotros buscamos tener interacción, con el público, interacción con los que siguen nuestra transmisión, que se lo agradecemos, lo agradecemos bastante, ahorita, ya acabamos de cerrar, preguntas y respuestas, rapiditas, de lo que nos están viendo, para Memo Teya Eche, y él lo dijo, pueden preguntar, lo que sea, lo que sea, pueden preguntar, hay que escondernos, todo bien, eso, Memo, trabajos que hayas tenido, que hayas tenido, yo creo que empezaste a trabajar muy joven, sí, no, empecé a trabajar 17, 18 años, empecé a trabajar en una panadería, fue mi primer trabajo, ¿dónde, qué panadería? Ya no existe, no, la Galiza era, y luego, pues, duré un poquito, ahí, no, y luego ya pues trabajé, ¿cuántos años tenías? 17 años, creo que fue mi primer, sí, fue mi primer trabajo formal, porque pues, trabajaba en la tiendita de la esquina, así, haciendo mandados, o lo que sea, ¿no? Ahí con tal de sacar unos pesitos, y ya pues, así, pues una tienda de bicicletas, por ahí a poco, después me fui, interesando más en ventas, ventas, y prácticamente ha sido todo lo que ya, en los últimos 10 años, te puedo decir, que he trabajado para empresas como, Zika Mexicana, ¿no? Que, que es una gran empresa, y ahí aprendí mucho también, también aprendí muchos valores, y pues, son varias empresas, ¿no? Que he trabajado que, que pues me han llevado también a, a aprender eso, ¿no? Yo siempre que, antes yo decía, veía algo, un lema, algo, y decía, que simple, ¿no? Pero créeme que, ya viéndolo bien, son una experiencia, son cosas que pasan, es gente que hace sus estudios, y saben por qué hacen esas cosas, ¿no? Entonces al momento de tú ver un video, o algo que te ponen, pues ya te queda, oye, si es cierto, no me puede servir, y creo que todo eso también lo fui a, absorbiendo, absorbiendo, y, y pues trabajé en varias partes, ¿no? En varias, varias partes, y, como vendedor básicamente todo, ¿no? En tiendas de pinturas, impermeabilización, vendiendo ferreteros, surtiendo mayoristas ferreteros también, vendiendo motos también, y yo creo que ahí fue donde más me, más me ha ido mejor, ¿no? En todas, y así, ¿no? Siempre ha sido, y pues, esto que no, no es, digamos, un trabajo, el boxeo, pero, pues te puedo decir que he disfrutado varias, varias cosas, ¿no? De, de, de ello, y. No, y, y lo voy a decir, ya te lo he dicho a ti, lo voy a decir, no tengo, por qué no decirlo, por qué ocultarlo, yo siempre he dicho, Memo, tienes que cobrar por tu trabajo, Memo, porque haces un excelente trabajo, porque, eh, te codeas tú, Memo, con, eh, personalidades, eh, nacionales e internacionales, donde han tomado como referencia tus notas, ¿no? Han tomado como referencia las notas de un Memo Tayaesh, aquí en la ciudad de Hermosillo, que lo hace, eh, sin fines de lucro, que está ayudando, está bien, o sea, y te lo respeto, pero ese trabajo, eh, se puede cobrar, Memo, y, y yo creo que mereces, lo mereces, no porque, lo que hagas, cóbralo y eso, no, 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 pero hay cosas que, que se merecen, Memo, y mereces tú, eh, ganar, ya estás ganando, yo sé, y yo sé que estás contento, pero mereces ganar mucho más de esto, Memo. en alguien para, pues, para poder, eh, no tener la carga uno solo, pues, también, no, porque créeme que es difícil, no, es difícil mantener una página, es difícil estar trabajando, que te llegue información, que a lo mejor, la persona ocupa que la, que la publiques en ese tiempo, y no puedes, son, son, son muchas, muchas, muchas vueltas, no todo eso, pero, son, son como te digo, cosas que, que han pasado, así. Pero, bueno, eh, digo yo, no cobro, en el sentido de que, si yo veo a alguien que lo necesita, vamos a ayudarle, pero si yo veo que, que digamos, no que tenga porque se escucha mal, pero que puede, que tiene la manera, pues, ahí sí hay que vender su trabajo, ¿no? Porque, uno también, como digo yo, el enchufar tu, tu cargador a la, a la luz, ahí estás generando un costo, el tiempo, es lo más valioso de todo, ¿no? Porque, a ver, créeme, por ejemplo, ayer me desvelé, hasta la una, a la mañana, una y media, para tratar de ver un pesaje, que, que fue de Estrella Valverde, a quien le mando un saludo, que va a pelear el día de mañana en Rusia, y, y pues, son, son muchas cosas, ¿no? Así de que, digo yo, eh, sí cierto, ¿no? A veces son cosas que me quedo, hubiera cobrado, hubiera esto, pero, pero poco a poco se van dando las cosas, ¿no? Ahorita ya estamos en un, en un proceso ya más, más de ver todo un poquito más profesional, creo yo, y, y lo estamos haciendo bien, y te digo, te agradezco a ti, porque pues tú le das, tú tanto Mónica, también le han echado bastantes ganas, y, pues me siento yo privilegiado, de que, de esa tensión, pues que a veces creo que no merezco, ¿no? Porque pues se me hace que, que somos todos iguales, somos un equipo, y todos tenemos la misma, la misma función, el mismo peso, sea quien sea, ¿no? Pero, pero pues ha sido vario, todo, es mucho trabajo lo que, lo que tienes que hacer, ¿no? Y solo, es, es casi imposible, ¿no? Hacer, no te digo que no es imposible, pero sí es muy difícil, ¿no? Porque, eh, a veces quedas mal, a veces un compromiso te quita otro, o a veces estás tan comprometido en una parte, que te hablan de otra, y por ese mismo miedo de que no, no te vayan a ver mal, pues te, te limitas, pero, pero ya ahorita yo creo que ya estoy en el, en el, en el, digamos, en el lugar donde creí que podía estar, eh, lo que más me gusta de mí, y haciéndome a una, 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 una visión mía, es que yo creo que pude hacer mi nombre solo, no necesité un periódico, no necesité una tele, una televisora grande, no necesité, digamos, sí, te voy a decir que, que me impulsó varia gente, Héctor Guzmán, de Frases de Boxeo, él yo creo que fue el que me, me, me abrió los ojos, y me dijo, sabes que, tú puedes hacerlo, de una manera más profesional, y, y aquí está mi página web, para que, tú escribas lo que quieras, porque tú sabes, me dijo, y tú, no dejes de escribir, y yo creo que esas palabras, se quedaron aquí, y también la de que yo me, pues a lo primero, pues hacía, unos post y decía, oye, pues yo me mato toda la noche, viendo la pelea, viendo la fecha, buscándolo, quién peleó, porque quiere, y un like, dos likes, y pongo una foto de Canelo, nomás parado, y tiene 500, mientas, entonces, yo me molestaba, pero, el que me hayan dicho a mí, lo importante es tener los fans verdaderos, no los que le dan like, por, por darle, y ya no vuelven, yo creo que eso, fue lo que dije yo, bueno, me quedo con los que, con los que están, pero, pero leales, no, y te puedo decir que, pues ya hablando de esto, los boxeos son muchas, muchas, muchas aventuras, no, desde insultos, desde pleitos, verbales, desde envidia, para allá iba precisamente, o sea, cómo, cómo te metiste a esto, de hecho es una de las preguntas, me adelanté un poquito, no, todavía no la sección, o el espacio, no, de preguntas y respuestas, pero ahí me adelanté, porque pues es el tema, y vamos en esto, cómo te metiste al boxeo, que dijiste, ya lo voy a hacer, aquí me quedo, y esto me gusta. Sí, fíjate que yo fui a una función de box, en el gimnasio del estado, fue mi primera pelea que fui, estuvo Pedro Larroca Campa, contra Ulises Pérez, fue esa función, o cuántas, cuántas anécdotas, no, hasta una señora, por ahí me quería pegar, y todo ese rollo, pero, ¿pero por qué? Sí, porque pues era, Campa venía representando a Hermosillo, sabes que él es de Guaymas, y el perro pues venía, representando a Obregón, pues la, la misma euforia, el fanático, no, yo pues ni sabía que Campa era de Guaymas, y nada, o sea, ¿es tu primer evento? Sí, mi primer evento, y, pero asistido en cuestión de fan, no, o sea, y, y te digo que, pues yo gris, eh, arriba Hermosillo, no quedó Campa, creo que en tres, cuatro rounds, y eso pues molestó a la familia, el que hoy es mi amigo, Ulises Pérez, Aquí le mando un saludo al perrito, que, que sí le hemos, le hemos dado bastante difusión, también es un gran amigo, y, y pues así, no, que, que yo pude ver que, que no era tan difícil, saludar al boxeador, eh, meter, yo, porque yo la primera vez que fui a una pelea, yo me subí al ring, o sea, de, se acabó, yo andaba con Campa ahí, y todo ese rollo, había fotos, ya no las encuentro, pero, pero o sea, sentí la emoción, sentí la emoción, sentí la, la vibra ese, que en paz descanse Gilberto Parra, que fue yo, te puedo decir, el primer boxeador que, que saludé así de, de mano, de, de, de Gilberto Parra, pues está ya, eh, tuvo, pues él, una muerte, pues difícil, ¿no? Pero, te puedo decir que él fue el que, el primero que yo le estreché la mano así, y poder platicar con él, ¿no? Ya después sucedió todo eso, la pelea, la euforia, arriba, hermosillo, la señora, pues se enojó, creo que, no sé, era familiar, sí, era, era algo de, de perrito, y, pues así, no se enojó, y hasta me echaron una cerveza, y todo, pero, pues era la, la calentura, ¿no? La euforia, y todo, pero, pero pues son cosas, como te digo, cuando, es que uno siempre, siempre, muchos dicen, ah, es que eres fanático, ¿quién no empieza como fanático? O sea, para empezarte a gustar algo, tienes que ser fanático, primero. Hay palabras en redes sociales, ¿verdad? Sí, me molesta, una de esas, bueno, no vamos a hablar de esto, pero me molesta siempre que luego, eres, eres como fan de sillón, hijo de la verdad, y yo les digo, ah, o sea, que tú fuiste al estadio a verla, o sea, tú fuiste a verla, o tú fuiste, sí, pero pues son, pierdes mucho tiempo, si te puedes, alegar, cosas sin sentido, la verdad, y yo soy fanático de hacer eso, ¿no? Bueno, antes ya, ahorita hay varias cosas que me enojan, y sí, pues trato de meter mi cuchara ahí, Porque todavía tengo como esa, esa pasión, pero, pero así fue, ¿no? Con, con Pedro Campa, y en el gimnasio del estado, esa función fue la primera, donde yo pude ver, ah, se, se puede convivir con el boxeador, ¿no? Porque imagínate toda la vida siendo futbolista, y ni siquiera poder ver a un ídolo, o poder ver a nadie, porque pues, sabemos que aquí no, no ha habido primera división, mi más cercano así, personaje del fútbol, me acuerdo que era Miguel Torruco, un portero que jugó con los gallos blancos de Hermosillo, aquí, te estoy hablando de los noventas, por allá, él vivía atrás de la casa, en unos departamentos, y ese fue mi, mi contacto más, más cerca, ¿no? Pero ya con el boxeo, yo me di cuenta de que, era mucho más, más fácil, pero difícil, en el sentido de que, aquí sí tienes una mala expresión, una mala, se te va encima a todo el mundo, porque es muy apreciativo este deporte, ¿no? No es lo mismo, yo creo que, un básquetbol, un deporte conjunto, ¿no? Que, que puede fallar uno, y pues ya, ¿no? O sea, él fue el que la regó, y otro la compone, aquí está uno contra otro, y el que la regó, la regó, y, y es lo mismo pasa con tu crítica, ¿no? Si tú dices algo que la regaste, pues, ay, te va a comer todo el mundo, ¿no? Y, y es como se aprende también, ¿no? Regándola, yo creo, porque, eh, así empecé uno también, ¿no? Creyendo cosas que a lo mejor no eran, no sabía los pesos, no, no, yo creía peleas que, pues, ahorita yo veo, digo, si veo que alguien las dice, hasta digo, este güey, ¿qué, no? O sea, pero, pero también, o sea, fue, son parte del, del proceso, ¿no? Ya, créeme que, de estos 10 años que estamos platicando, ahorita, eh, ahorita no hay nadie ya de los, de los que yo me paraba a tomar fotos con mi celular, o a ir a, en el ringside, ahí, ahorita ya no hay nadie, solo las promotoras, ¿no? Y, y eso es algo de que, de que te puedo decir que también estoy yo, orgulloso de, de mí, o sea, y también por ahí anda Lorena Gil, que también ella es la que le ha estado batallando también, saludos, colaboramos juntos también en algún momento, y, y te digo, o sea, es lo, es lo bonito también ver crecer al, al compañero, ¿no? Porque en este mundo hay muchas envidias, o sea, ay, y no te voy a decir que, ah, porque este güey trabaja muy chingón, o por esto, ¿no? Sino porque, es como que, ay, yo estoy aquí, yo conozco al boxeador, y, y yo no más quiero, ¿no? O sea, cuando a mí me ha tocado, por ejemplo, llegar a una función, y que estaba Miguel Verschel, y yo estaba al lado de un, de un muchacho, y dice, es mi ídolo, pero me da vergüenza saludarlo, lo agarro al muchacho de la mano, venga, aquí está, mira Miguel, te quiere conocer él, y, o sea, digo, no hay por qué tener miedo, ¿no? Eso también le sirve a, a los personajes, ¿no? Que, que, pues, necesitan, o sea, todos nos necesitamos en esta vida, ¿no? El, el boxeador necesita al fanático para tener bien su carrera, necesita el medio de comunicación para que lo, lo, lo difunda, y el medio de comunicación necesita al personaje que, que sea el, el, digamos, el protagonista y el público que sea el que vea tus notas, ¿no? Porque, pues, todos nos necesitamos, y la verdad yo siempre así lo vi, no, no, no te detengas, no te limites, ¿por qué? Porque es igual que tú, es igual que tú, todos somos iguales, y, y eso también, o sea, de hablarle de que. Somos parte de lo mismo. oye, esto, o, oiga, oiga, no, yo creo que hay que tener la postura, yo siempre fui al nombre de Hernán Tyson Márquez, digamos, compañero, compañero de nosotros. Hernán, o sea, siempre como que tratando de hablarle con el nombre, ahí como que se, si yo me di cuenta que impones un poquito más, porque al decirle el apodo o algo así, ya te, siento que ya te ves un poquito más fanático, ¿no? O sea, ¿por qué? nadie es, es más que nadie, como digo, pero hay que ponerse, yo creo, a la par de la, de la gente, y saber que tú eres un difusor, y que él te necesita a ti, y tú lo necesitas a él, ¿no? Yo creo que eso fue también de las cosas que, que yo pude ver, ¿no? Y, y practiqué, ¿no? Y algunos se lo recomendaba también, o sea, no tengas miedo, ¿no? O sea, que no te dé pena, yo creo que es algo básico, ¿no? Es algo básico. Así es, Memo, pues, qué interesante, quisiera que me platicaras, ¿cuál es tu visión del, del futuro de Memo Teyeshe, o, no sé si de llamarlo el sueño, a dónde quisieras llegar, donde tú dijeras, llegué a donde yo quería, llegué a lo más alto, yo quiero hacer esto, quiero verme así, quiero estar así, dame unos segundos, no más, porque, otro de los patrocinadores, es, Fisio Médica y Deportiva de Oxigenación Hiperbarit, hiperbárica, la dirección óvalo, cortemos número, seis sur, la mejor clínica de fisioterapia deportiva, todos los que nos están viendo, de seguro, hay muchos deportistas, ahí pueden ir a atenderse, oxigenación hiperbárica, para recuperarte más rápido, ahí han ido campeones, Memo, la información es al teléfono, seis seis dos uno, veintitrés cero uno, treinta y cinco, ahora sí Memo, ¿cuál es tu sueño? ¿cuál es tu visión? ¿dónde quieres llegar? No, pues mira, creo que hasta ahorita, en donde estoy, me siento contento, pero sí me gustaría, yo creo que uno de los deseos que tengo, es poder ya internacionalizarnos, creo que poder tener una acreditación, como medio de prensa, en Estados Unidos, yo creo que es una de las metas, no me desespera tampoco hacerlo ya, pero creo que ya se está reuniendo la experiencia, para poder hacerlo, me hace falta aprender un poquito el idioma, yo creo que ya sería cuestión de tomar eso, y ya dedicarme, no de lleno, pero sí me gustaría, pues ya vivir, ¿por qué no? de esto, y porque creo que puedo, tengo la capacidad, tengo los contactos, tengo esa conexión con la gente, que pues me abre las puertas, para una entrevista, una llamada, una plática, todo, pues yo creo que ya tengo todo eso, y es cuestión ya no más de decir ya, y yo creo que ahorita es uno de los momentos claves, para hacerlo, y pues esa es la idea, no tan largo plazo, te voy a decir unos dos años, pero ya poder ser alguien, que digamos, yo me pueda sentar en la mañana, en mi computador, en mi teléfono, y decir, este es mi trabajo, voy a publicar, voy a investigar, voy a publicar, voy a construir, voy a algo, pues pero, que también comunicar a la gente, que la comunicación sea de lo que yo viva, pues eso es lo que, sinceramente, en unos dos, tres años me gustaría, y pues también tengo un gran deseo de, pues tú dijiste ahorita, el proyecto Chica Box, y creo que, mi mayor deseo pudiera ser, poder juntar, a varias de las chicas, y poder hacer un tipo convención, como la hace el CMB, de boxeo femenil, y hacerlo algo así, porque creo que, se ha hecho una gran familia aquí, y se ha hecho también como, no un organismo, porque no regalamos nada, pero, ni damos, ni peleamos por nada, pero se ha dado el apoyo, y creo que de ahí han nacido muchas amistades, también, peleadoras que no se conocían, entre ellas, hoy se conocen, gracias a la página, y eso que, es gratificante, que te avisen, que van a pelear, que te digan, oye mira, publica esto, porque voy a pelear, y no, o sea, es bien bonito, que te llamen, y te digan que, oye, te tengo en cuenta, no se me ha hecho, pero, ya me hicieron una vez, una propuesta, de que me iban a, iba a haber una función de boxeo femenil, debido a la pandemia, pues ya, separó todo eso, y querían que, mi página fuera la, la que difundiera todo, no, ahí es donde quedas tú, wow, no, donde están las, las grandes televisoras, no, y ni siquiera era aquí en Hermosillo, o sea, era fuera de, fuera de la ciudad, era en otro estado, no, básicamente, y, y pues ahí es donde te quedas tú, no, el alcance que tienes, no, que, que dices tú, o sea, como te digo, yo me sorprendí mucho que, curios, curios, perdón, me puse, puse mi nombre en Google, y ya me doy cuenta que, que aparece, sí, que aparece, no, aparezco, ahorita, si le pones, aparece con una foto con Callum Smith, cuando estuvieron aquí, pero pues hay notas de que yo, pues más bien son tweets, cuando peleó su hermano, sí, cuando peleó su hermano aquí en Hermosillo, y, y, pues, o sea, ver, o sea, que, no sé, que impresiono, hasta ver que, por ejemplo, Yahoo Sport compartió un artículo mío, de, de una, del primer campeonato de Sugar Ray Leonard, contra Wilfro Benítez, yo creo que eso, eso pues te, te gratifica también, ¿no? Páginas como Española, Sexto Anillo, que, que es una página muy fuerte allá también, que tome referencia tus, tus notas, eh, el hablar con, con gente, como tú dijiste, yo no me gusta decirme codeo con esto, pero, pues, puedo decir que los conozco, hablo con él. Pero es que no está mal, Memo, porque es reconocer tu trabajo, Sí. Y de hecho, me gustaría a mí que mencionaras, mencionaras nombres, quién, quién ha tomado notas, o sea, no, no robadas, pero, ¿quién, quién, quién ha compartido información tuya, nombres nacionales, o de periodismo, eh, reconocido, ¿no? Mira, yo te puedo decir ahorita, así rápido, y la más reciente, hace como un mes y medio, estábamos investigando quién era la, la, la primera campeona mundial, fue un trabajo que Eduardo Camarena estaba haciendo, él fue conductor de Televisa en, en boxeo, él narraba boxeo, hacía análisis, y creo que es uno de mis grandes maestros, y junto con él, pues estuvimos ahí compartiendo datos, ¿no? Y, y ahí, pues, ahí, por, por, yo tengo contacto con Yasmín La Rusita Rivas, y caímos en, en la conclusión de que ella fue la primera campeona de los cuatro organismos más importantes, entonces, yo hablé con Yasmín, y ella me mandó la foto del, del cartel, de esa función, entonces, fue algo como que, te quedas tú, Y él lo comparte, ¿no? O sea, te quedas, wow, ¿no? O sea, ver que alguien tan importante, y que tú le, le tienes a lo mejor un cierto respeto por el conocimiento, comparte algo que tú le diste, no, ahora acabo de ver, no sé si sea por mí, pero creo que le facilitó algo más, eh, hizo una lista de, de, creo que los diez estados con más campeones, o todos los estados con más, con campeones, y pues ya viendo que menciona once campeones en Sonora, y ya, este, veo, no sé, me metí a una, una plática que tuve con él en Twitter, y yo le compartí un artículo que Sonora tenía once campeones, no sé si lo tomaría de referencia, pero creo que le pudo haber servido, ¿no? y es uno de los posts que te puedo decir que, pum, no, me hizo, como que más gente volteara a ver a mí, porque, yo recuerdo una vez en una función, eh, bueno, era un pesaje, llegó el doctor ahorita que está, el doctor Ricardo Monreal, internacionalizado, el CMB, es la, la voz de la salud en el CMB, llegó y me dice, oye, ¿de dónde es el Macoleiva? O sea, tú te quedas, ¿por qué me pregunta a mí, no? Si ahí adentro están, pues los, los que tú crees que saben, ¿no? Pero, ya, ya, o sea, poco a poco te vas cayendo en cuenta de que, ya no eres capaz, sino que sabes, sabes, y, y te ganas el, el respeto, la admiración, créeme que, el día que yo hablé con Octavio Meirán, un referi internacional, yo sinceramente, yo conocía de él como narrador, y como referi, pero conocía de referi, porque, lo oía escuchar, que él en sus narraciones decía, yo, yo fui referi, yo esto, pero yo cuando, entro a internet a ver, y, terminé de hablar con él, al momento yo le hice una pregunta, pues te acuerdas, tú vimos junto la pelea de Gohan contra, contra Taylor, ese primer round que, pues se, se hizo famosa la tarjeta, y, pues le pregunté a él porque él sabe mucho, ¿no? Él fue de los últimos que, que eran de, antes había dos jueces, y el referi calificaba, entonces, él pues tiene una percepción, ¿por qué? porque él estaba arriba, o sea, a él no le tapaban las cuerdas, a él no le tapaban, para mí es la, la máxima fuente que yo creo que, los mejores ojos que pueda haber, claro, y que, y que yo tengo, y que él te reconozca, pues tu trabajo, y luego ver que, fue el referi de Sugar Ray Leonard, Wilford Benitez, Tommy Hearn, fue el de Mike Tyson, la polémica, cómo terminó su carrera, y todo, o sea, wow, ¿no? Y que te diga, Memo, comparto este conocimiento contigo, o, ah, me gusta esa opinión tuya, porque creo que pienso igual, ahí te das cuenta tú de que, wow, o sea, no sé, digo yo, no, no me la creo, pero ahorita te puedo decir, y le digo a todos, créansela, si tú tienes un sueño, créetela, porque no es muy difícil, menos ahora que un celular, se puede conectar con quien sea, yo creo que todavía es más fácil, pero hay que siempre tener, el tacto y la humildad, para saber llegar, porque, o sea, conozco gente que, quiere llegar apantallando, y realmente no es así, realmente no es así, porque, la humildad, y no hay que cerrar la puerta, no, y la humildad yo creo que es otra de las cosas, que me ha llevado a mí, a, a tener de la mano más gente, porque siempre yo, le doy el respeto, no, quizás antes sí, o sea, como te dios, fui fanático, todavía soy fanático, pero creo que antes sí menospreciaba, el trabajo de un boxeador, y ahora ya lo veo, y digo, o sea, él se sube al ring, yo no, para mí ya es más valiente que yo, entonces, no puedo criticar algo que yo no hago, y que, tiene que ser de alguien que, quiera hacerlo, cambiar golpes no es fácil, no, siempre, siempre ese respeto se dio, pero ya es cuando vives de frente, no, me tocó llevar, en una preparación, muy de cerca, no te voy a decir que todos los días, pero, ahí era aquel magnífico día, cuando fue a pelear con Rumbisay, ahí es donde, uf, te das cuenta de todo lo que pasa un boxeador, porque uno ve, se sienta bien a gusto en la, en el sillón, abre su cervecita, y, ay, tírale, güey, tírale, pero, o sea, el boxeador, o sea, a lo mejor en su preparación se enfermó, a lo mejor tuvo alguna separación, un problema familiar, un problema emocional, hacen un break, y rompen todo, pues, entonces, ahí es donde yo, yo, yo empecé a tomar respeto, no, a eso, no, el esfuerzo, el ver que llegan con la boca seca, con los ojos, que ni agua en los ojos, traen nada, o sea, te quedas tú, wow, no, el esfuerzo, levantarte a las cinco, seis de la mañana, y correr, o sea, ya es un simple, es un simple esfuerzo, la levantada temprano, y, y no importa el clima, porque yo me he dado cuenta que, ahí sí no importa el clima, tú tienes que ir a correr, porque es lo fundamental, no, y tienes que cumplir, porque si no, te vas a subir al ring, y la vas a pasar muy mal, lo que no haces abajo, se nota arriba, y lo que haces abajo, también, no, o sea, ahí te das cuenta, arriba del ring, cuando el, el muchacho va preparado, la muchacha que está peleando, Fíjate, que un entrenador, me quedó muy grabado, que dijo esto, lo que no hiciste, abajo, lo que no hiciste en el entrenamiento, no lo vas a hacer, el día del evento, no lo vas a hacer, en la pelea, porque muchos dicen, es que, ya con la adrenalina, ya ahí cuando, me hagan enojar, ya hay que, no, o sea, si no lo hiciste en el entrenamiento, olvídate, no lo vas a hacer, entonces, por eso, el boxeador tiene que ser, bastante disciplinado, vamos a, tenemos que ya llegar, a la sección de preguntas, y respuestas, se nos fue el tiempo, de verdad que, que rápido es esto, que rápido es esto, porque, pues se disfruta la plática contigo, bastante interesante, lo que nos estás comentando, y pues, tenemos que llegar, a esta parte, no, antes, tenemos que mencionar, al último patrocinador, muchas gracias, a todos los patrocinadores, los que están confiando en nosotros, los que, creen en el proyecto, los que están, pues contigo, Memo, Embi, artículos deportivos, Memo, ahí encuentran los mejores productos, para cualquier deporte, al mejor precio, y manejan la marca, ADX, yo siempre, pues yo soy entrenador, de acondicionamiento físico, y boxeo, no voy a hablar de mí, porque no es mi podcast, pero simplemente, tengo que decir, que yo, yo siempre lo recomiendo, a Embi, porque manejan ADX, a mí me gusta mucho, esa marca, porque es económica, y es de muy, muy buena calidad, de hecho, mis guantes, yo los compré ahí, son los que yo, con los que yo entreno, ellos están en Periférico Norte, casi esquina con Perimetral, el teléfono es 6623958076, ahí con la, con Noelia Sandoval, ella siempre, siempre ha estado ahí pendiente de nosotros, siempre ha estado apoyándonos en el programa de radio, apoyándonos en eventos, que tenemos nosotros, de verdad que, muchas, muchas gracias, y pues ahí vamos a estar pendientes con, con todo lo que venga, de este proyecto de 12 rounds, ahora sí, ahora sí, venga, preguntas, y respuestas para Memo Taya Eche, y gracias a las personas que, estuvieron aquí en la transmisión, y que siguen en la transmisión, porque, se mantuvo, de verdad que, que muchas, muchas gracias, ¿no? Memo, si quieres, antes de eso, platícanos, en lo que se están haciendo las preguntas, y en dónde te podemos encontrar, redes sociales, los programas de radio, de horarios, todo, todo eso, para que las personas sepan, en dónde te pueden encontrar. Sí, así es, pues mira, primero redes sociales, no, soy Memo Taya Eche, con doble O, no sé por qué, Facebook no me deja poner Memo normal, ya lo intenté en muchas ocasiones, y no quiere, tenía otro Facebook de respaldo, y lo quise hacer, y tampoco, es que se nos quedamos con doble O, Memo Taya Eche, ya lo traté de hacer un poquito más público, mi Facebook, para, para que pues también puedan conocerme a mí, ¿no? Y puedan, también agarrar información, ¿no? Obviamente, que, que eso se, esa es la, la idea, ¿no? Que se pueda nutrir la gente, también ahí en, en 12 Rounds, proyecto que estamos encabezando, pues ahorita, en, ahorita en este podcast, podcast, perdón, que estamos estrenando, pues todos los viernes los invitamos, hoy es su único horario, porque pues va a haber funciones de boxeo, y vamos a ir a cubrir, también, los sábados, en la, en FM, en 88.1, la radio La Voz del Pitic, también después les agradezco, porque, pues han sido, es una radio que abrió las puertas para nosotros, y nos ha impulsado, ¿no? También, un saludo para todos, y, y también el, el, el sábado, y el, y el miércoles, a las 7 de la, de la noche, el sábado es a las 12 del mediodía, ahí nos pueden encontrar en la 88.1, en 12 Rounds Radio, en la televisión el viernes, a las 9 de la noche, si no me equivoco, y, y también por ahí los miércoles, como digo, y, no sé, Twitter, boxeo ayer y hoy, también en, en Instagram, 12 Rounds, en donde sea, donde sea, Chica Box, también tengo, pues, administro páginas, participo también como en Trascancha TV, también que les mando un saludo a ese medio, que es nivel nacional, y pues también nos han dado la, la oportunidad de que, a pesar de que es un medio futbolico, nos llevó a, nos abrió las puertas para hacer un espacio de boxeo, a mí y a mi hermano Hugo, y créanme que, que ellos mismos reconocen el trabajo, y han dicho que, la página ha jalado seguidores de boxeo, por, por eso, esa difusión que le hemos estado dando, ¿no? y pues, no sé, vamos a ver, veo una risa muy misteriosa ahí, no, es que está bastante, bastante activo aquí tu hijo, mi amor, ah, ya lo estoy viendo, está diciendo que, tu sueño, sea que lo lleves a Japón, a Japón, sí, no, es que, bueno, a él le gusta mucho lo que es el anime, y todo eso, y sabe, está, está aprendiendo a hablar japonés, escribe sus propias mangas, que, que pues hacen allá, tiene una máquina de escribir también, él con que escribe todo, no, no, no a la facilita, él, él se, no, es un tipazo mi hijo, la verdad que, que lo amo, y es parte de, de, de mí, o sea, y, no sé, a los cuatro años empezó a leer, es extraordinario, todos los niños son extraordinarios, pero, pero yo siempre he visto esto, no, desde que tienes un hijo, te das cuenta de que, a lo mejor uno subestima a los niños, y ellos son inteligentes por naturaleza, pero uno, como no los cree capaces, creo que, se sorprende con lo que hace, no, pero yo al ver a mi hijo, o sea, digo, todos los niños son capaces de todo, no, porque, o sea, él aprendió a leer, como te digo, solo, solo, sinceramente, nosotros, yo creo que fue también básico, de que yo le decía una palabra, pero se la decía a la mitad, y él la completaba, entonces, algo, algo creo que eso también la ayudó, no, fue una enseñanza, y, y pues ahí anda, ya estoy aquí leyendo caritas, y todo lo que pone, no, así es, tiene mucha imaginación. no, no, un saludo, siempre escucha el programa de radio, William, vemos desde cuándo, eh, incursionaste en el periodismo, pues ahí ya lo estuvimos platicando, ¿no? Pues en un resumen así, súper rápido, para responderle. Eh, diez años, eh, pues, fueron unos tres, de, de, de no asistir a, a peleas, pues, pues, así que de dos mil catorce, catorce de febrero del dos mil catorce, la función de Tornado Sánchez contra el Topo Rosas, ese fue mi primer evento que cubrí, y, pues, agradezco también a, a Rafael Soto, y a, a Luis Soto, a Diego, que, pues, ellos fueron los que creyeron, ahorita los vamos a ver allá, así es. Así es, otra pregunta, que si tiraste guantes, tiraste, dice Rubén Espinosa. No, jamás, jamás, créanme que, que todos me preguntan, no, y es algo que yo siempre recibo críticas, tú nunca te has subido al ring, güey, que yo te puedo decir que la única experiencia que tuve fue con mi hermano, y, y me tiró una patada por ahí, y fue antes de ese video que, que, que anda circulando, no, pero sí, o sea, esa fue yo creo la única, pero jamás, ni me dio por subirme al ring, nada. Marce León dice, cuando la pelea, supongo que es esta, es la revancha, ¿no? Sí, estamos ahí, pues ahí pasaron algunas cosillas, y, y no, pues nos detuvimos un poco, pero, pero ahí va, ¿no? Porque los dos traemos ganas de desquitarlo, ¿no? Ahí. Ajá, ok. El motivo, está preguntando Antonio Covarrudas, ¿cuál fue el motivo por estar en el boxeo? Eh, créeme que, ver a Salvador Sánchez, cómo peleó, cómo, cómo es un movimiento, eh, yo no conocía nada de boxeo, y al verlo, pues me impresionó, ¿no? Ver como alguien que, que los narradores decían que no era el favorito, que, que, pues no llegaba, llegaba ante un noqueador como el coloradito, que en ese momento yo no lo sabía, pero por estar oyendo la narración, y estar, eh, el público, cómo cada golpe del Colorado lo festejaba, y el de Salvador, o sea, te quedas tú, wow, ¿no? Y desde ahí, pues no sé, me empezó a gustar, después ya verlo por la tele, pero, todo fue al revés, ¿no? Primero viendo boxeo antiguo, creo que veía peleas de Alexis Arguello, Wilfredo Gómez, todos los campeonatos, Neos Cervantes, Marvin Haigler, Chuga, Ray León, todos ellos, ¿no? Fue así como fueron haciendo mi gusto, y pues poco a poco ya, creo, como dije ahorita, el estar ahí adentro y ver que, que pues sí se podía, yo creo que, que eso también fue lo que me motivó, y ahorita, pues ahorita estamos en donde estamos, por, por, por aferrarme, a mitotear, ¿no? Digo yo siempre, ¿por qué estás ahí? por mitotear, yo empecé mitoteando, y aquí estamos todavía. Excelente, dice, hay dos personas que hacen la misma pregunta, Felipe Macías, y Marce León, ¿cuántas novias has tenido, Memo? Ah, no sé, no, no sé. Ah, ¿no las cuentas? No, ¿pa' qué? Ah, no, ¿sabes? Pero novias formales. No, pues novias formales, no sé, unas seis, siete, yo creo, ¿no? Esto, salió paquetón, salió paquetón, el Memo. Este, mándame un saludo a todos. Saludos, acá no. No, no, no te creas. Muchos comentarios, mira, saludos desde Argentina. Saludos. Están, dice, tu hijo bastante, bastante, aquí, ¿no? Está usando un teléfono que no es de él, ¿no? Así es, de su mamá. Así es, saludos para Puente Negro, Torreón, Coahuila. Saludos hasta Coahuila. Dice Pia Siqueiros, también está pendiente, patrocinador, por supuesto. También saludo a Pia. Oficial, oficial de doce rounds, y de doce rounds el podcast, ¿no? Memo, algo más, bueno, hay más preguntas, pero vienen siendo básicamente lo mismo. Italia Forcade, dice, ¿cómo incursionaste en el boxeo? Ya lo explicaste. Ya lo explicamos. Tati Fuentes, excelente proyecto, mucho éxito. Memo, dice, aquí está una pregunta, Pia, ¿con cuántos campeones mundiales has entrevistado? ¿Y quiénes? Híjole, eh, mira, eh, Orlando Salido, el Gallo Estrada, Miguel Berchel, Jaime Munguía, Lupita Martínez, eh, Jackie Nava, en su momento pude platicar con ella en una entrevista leve, eh, ay, güey, el tornaito, pues no fue campeón, Pero, eh, también, José Luis Castillo, eh, ¿qué otro por ahí? ¿Sabes qué sé? El Gallo, los actuales, los actuales, el Tyson Márquez, ¿cómo olvidarlo? ¿No? Creo que fue de los primeros, pero, no, y ya, o sea, presenciales han sido ellos, ¿no? Pero créeme que ya en, en, digamos, en, a nivel de, de ya una llamada o algo así, pues, varios, ¿no? Bastantes prospectos que aún hay, que hoy, yo creo que aquí en Hermosillo fuimos de los primeros que entrevistamos a Miguel Berchel cuando todavía apenas iba por el campeonato plata, eh, pues aquí Berchel llegó prácticamente como un desconocido, y, pues nosotros a base de gestiones, ahí, pues logramos llevarlo a una radio que era, digamos, un, un, una computadora y un micrófono, ahí se va y una consolita y, y así, ¿no? y fíjate, de ese tamaño era el proyecto así chiquitito, pero confiaban, ¿no? En que, en que venir a un lugar donde, pues, se les iba a preguntar de boxeo, ¿no? Es que uno a veces ve entrevistas y, y realmente es algo que a mí me han reconocido, y más en el boxeo femenino, Porque, o sea, como que se impresionan de esa tensión que a veces hay en el boxeo femenino, que no hay, incluso, como digo, ahorita pude hablar, eh, eh, con Estrella Valverde, que, que ella está ahorita en, en Caterimburgo, Rusia, y me dice, o sea, me impresiona, dice que sepas tanto de mí, lo que le dije, o sea, también, porque se lo dije también a la, a la campeona, a la ex campeona ahora, Lupita Martínez, ¿no? Le digo, haciendo análisis de sus carreras, pues, vemos que tienen diez, nueve perdidas, y lo mismo era con el City, y tú dices, ah, mira, tiene un chingo de perdidas, ¿no? Está fácil, pero no, hay que abrir el librito, y ver con quién perdió, yo creo que eso es un error de los matchmakers, que sí, o sea, y en ese caso, Estrella, y como perdió, a lo mejor tuvo muy pareja, así es, y en este caso, Estrella, que pues estuvo a punto de, de, de noquear a Marisela Acuña, que le dio buena pelea, y a Quinava, ella ha peleado con lo mejor, Y ahí, como te digo, coincidimos en la plática, de que ella y Lupita habían sido las peleadoras que, mexicanas, que más de oposición han tenido, yo creo que sumó a la Rusita Rivas también ahí, ¿no? O sea, son cosas que, que, o sea, uno platica, las ve, las siente, las dice, y es lo que le reconocen a veces, ¿no? El interés ese que hay, también, Tonatiu Díaz, el papá de Citlaly Ortiz, una muy buena boxeadora, que ya tuvo su primer pelea, como profesional, él, también me dijo algo que me, pues me, me quedé yo agradecido, ¿no? Que, que él no había conocido a nadie que se diera el tiempo de, de tomar la carrera de una mujer y, y verla toda, ¿no? Porque yo vi, o sea, a mí me gusta hacer la tarea, como dicen, antes de una entrevista, ¿por qué? Porque creo que, si no va a ser improvisado, tienes que ir bien preparado. Y tienes que ser profesional, ¿no? Así es, vas a, vas a presentar un trabajo, ¿no? Ante mucha gente que, que a lo mejor te sigue y cree que, que lo haces bien. Pero, no, son, son, son bastante, bastante, bastantes campeones y campeonas. Y no te voy a decir por, por, digamos, por, por decir, ah, yo estuve aquí, allá y todo. O sea, mucha gente que, que ni sabe, ¿no? Con quiénes he podido, hablo incluso, ¿no? Sí, yo sé que tienes contacto con varios, boxeadores y personalidades. Así es, ¿no? Pero no me gusta a mí tampoco andar diciendo, ¿no? En ese sentido, yo veo que, que ahora se maneja mucho eso, ¿no? De que, ah, mira. Este es mi amigo. Sí, este es mi amigo. Y voy a poner, y si el, el amigo ese hizo una transmisión con fulano que no tiene nada que ver contigo, ahí vas y pones tu foto que tú saliste con él, ¿no? O sea, yo creo que es, es robar la atención y es molestar el trabajo de, de otro, ¿no? Meter tu trabajo en el trabajo de otro, yo creo que eso no es válido. Y me pasó en Chicabox. Hace días me, me cuestionaron porque eliminé a un personaje, pero fue más porque yo ponía un post y, y él ponía a su peleadora. Entonces dije yo, la primera se la dejamos pasar. Sí. La segunda pues digo yo, oye, ¿qué onda? Le digo, si, si tanto quieres que conozcas a tu hija, no sé, a tu hija o a tu boxeadora, perdón, no sé si no sepas que me puedes mandar un inbox y adelante, ¿no? Yo creo que lo he publicado. ¿Estás abierto tú a la pantalla? Bastante, incluso me da gusto porque estoy hablando con un haitiano, como puedo, pero estamos hablando y, y habla francés él y, y me mandó el nombre de una, de una prospecto ahí y, y pues ahí como le podemos entender, ¿no? Estamos ahí tratando de hacer comunicación, muy difícil. La hiciste la tecnología. y está siendo difícil porque créanme que uno trata de explicarle bien y, y de todos modos no, no son, no se conjugan a veces las mismas palabras como aquí, ¿no? Y, y eso lo hace todavía más difícil, pero, pero va a salir, va a salir esa entrevista, va a salir. Mira, dice, Sarina Peraza, pues esta pregunta, dice, ¿dónde dejaste los nervios? Te escuchas muy fluido, ¿no? Ah, no, es que ahorita, pues estaba hablando con ella antes de la, de la entrevista, le mando un saludo, eh, y le dije que estaba un poquito nervioso, ¿no? Y créeme que sí, todavía estoy, ¿no? Pero pues, yo creo que ya me solté, ya, ya, ya pasó lo peor y, y, ya más de una hora hablándome, ya me siento bien seco, ya, ¿no? y, y no, pues sí, de este, sí ya, pues ya pasaron, sí estaba nervioso, ¿no? Creo que al principio y, y con la pregunta esa fuerte, ¿no? ¿Cuál ha sido la peor decisión? Yo creo que era el, el momento que estaba esperando yo para, para liberar el nervio que traía, ¿no? Ya después, pues todo es básico, todas las vivencias de uno que, que disfruta, ¿no? Pero pues los momentos difíciles eran los que, sí me tenían bastante nervioso, ¿eh? No, y se te notó, se te notó ahí que te, se nos doblaste un poquito, pero es parte del show, Memo de Antonio Covarrubias, dice, ¿Quién es el mejor campeón, libra por libra, hoy en día? No, mira, créeme que yo no creo en las listas libra por libra, para mí es, es algo más comercial, porque yo no puedo comparar la, que Román Chocolatito González, por ejemplo, haya sido el número uno, libra por libra, y Golovkin haya sido el dos, y los dos no han enfrentado ni siquiera a la misma posición, y no tienen ni que ver con el peso, ¿no? Un peso chico es más habilidoso, más rápido, más, más técnico, y el, y el peso más grande, pues también son técnicos, pero carecen de esa velocidad. Mucho menos golpes. Sí, mucho menos golpes, entonces, no, no hay un libra por libra, para mí en específico, pero creo que para mí ahorita el mejor peleador, para mí, para mí, ojo, porque luego viene en todo, ¿no? Para mí Josh Taylor, creo que luego un peleador completo, zurdo, difícil, va a una unificación, viene de una unificación también, y creo que para mí es el peleador más completo que hay ahorita, difícil, y el, para mí el mejor del mundo, ¿no? Como te digo, y Canelo, ah, no, no es cierto. Ahí está la respuesta, ¿no? Para Lucas Lorio, dice, duda para Hugo, bueno, no es para mí el podcast, te voy a contestar rapidito Luis, porque pues es tu hijo, ¿no? Dice, dudas para Hugo, tú has boxeado alguna vez, boxeé por algunos años a nivel amateur nada más, fui campeón municipal, actualmente doy clases de boxeo de acondicionamiento físico, hice mi última pelea, yo creo que va a ser mi última pelea, no me vuelvo a subir, el doce de marzo pasado, acabo, acabo de subirme al vein, ahí está la transmisión, ahí está la transmisión, aquí precisamente la página, dos cerrados, ahí la puedes ver, Luis, y esa ha sido, fue mi carrera boxística, y ahorita pues me dedico, más o menos, a lo que se dedica, aquí mi compañero Memo Tella Eche, dice, José Rafael Rodríguez Camacho, saludos, dos cerrados, saludos al papá de Gohan Rodríguez, saludos al señor Memo Tella Eche, voy a checar nada más, actualizar aquí, si hay una preguntita más, ya para cerrar, con este, este podcast, primer podcast, de dos cerrados, no es la pregunta, pues Memo, yo creo que empezamos, con el pie derecho, me gustó bastante, la experiencia de, de incursionar, en los podcast, y pues, qué bueno, qué bueno Memo, que iniciamos contigo, anécdotas increíbles, la gente, a lo mejor, quería conocer más de ti, y bueno, finalizando, recordar, recordar en dónde te pueden seguir, rápidamente, y con esto, cerramos, sigan, sigan la transmisión de dos cerrados, porque ahorita, en unos minutitos, estamos en la función, de aquí, de Hermosillo, de dos M Promotion, Jardín de Predegal, vamos a estar, entrevistando a todos los boxeadores, que ganen las peleas, ahora sí Memo, y el que pierda, y el que pierda, si quiere que lo entrevistemos, también, no, no, sí, también, no, como dije, también, Mote y Aheche, boxeo ayer y hoy, en Twitter, pues, ahí también me pueden encontrar, y, y en, digamos, en Instagram, pues, 12 Rounds, ahorita estamos manejando, en general, la página 12 Rounds, por, por Instagram, y, pues, ahí también tengo un blog, si lo quieren visitar, ahí tengo muchos recuerdos de efemérides, que, que escribí, van a ver, faltas de ortografía, van a ver todo, pero, hace, hace días me dijeron, oye, y es escrito, porque está así, porque quiero ver, le dije, cómo escribí hace tres años, y cómo escribo ahora, no, o sea, y, pues, se impresionó el que le dije eso, me dice, oye, pues, sí, cierto, no, hay que, no, yo conservo las cosas como son para, pues, es que muchas veces te ves mal si lo corriges, ¿no? Yo creo que, así fue, así que se quede, ¿no? Hay cosas que cuando te pagan, pues, sí las tienes que corregir, o algo así, ¿no? Pero, así, ¿no? Y, no, pues, agradecerte a ti también, ¿no? Y también a Mónica, que, pues, están poniendo todo el empeño para que uno, pues, pueda también difundir lo poco o lo mucho que sabe, o lo regular, ¿no? Y, no, estoy bien contento, estaba bien nervioso, créeme, y, no sé, son muchos, como te dije ahorita, son muchos sentimientos, oír cosas, leer cosas, ver que mi hijo está interactuando, a ver, pues, puedo decir cosas que a lo mejor no había dicho, o quería, como dije yo, ahorita alguien las quiere decir, y, y no puede, pues, yo también estaba, creo que así, ¿no? En ese de querer expresar algo, y, y me hacía falta, ¿no? Pero, pues, igual, ¿no? Agradecer también a los patrocinadores, Pollo Totó, y también que se interesaron en, pues, en escuchar un poquito de lo que, de lo que ha vivido uno, también a, a Noelia de, en el que artículos deportivos, y a Dani también de la fisioterapia, y que, le recomiendo a todos los, los boxeadores, que, que le echen una vueltecita, es una gran persona, él apoya a los boxeadores, me consta, y, no, digamos, es uno de los personajes que, que están ahorita para ayudarles al boxeo, ¿no? Que están para ayudarles al boxeo, obviamente, pues, es su trabajo, se le tiene que, que, que gratificar o pagar, ¿no? Por lo que hace, pero, pero, pues, es una muy buena clínica, y se la recomiendo, porque yo he visto los resultados, ¿no? Me consta, y ha sido porque, estamos en ese medio, ha, ha rehabilitado amigos, y, pues, por eso te puedo decir que me consta, ¿no? Así es, pues, muchas gracias, también a los otros patrocinadores, a Pia Siqueiros, de Jazz Lashes, Alejandro Zugich, de Seguricentro, a Sergio Juárez, de Sergio Espisa, de verdad que, muchas, muchas, muchas gracias, a ellos, hacen posible esto, y, pues, rapidito nada más, estamos en la voz del Pitico 88, uno, miércoles, a las siete de la tarde, sábados a las doce de mediodía, Mega Cable, el canal 108, viernes, a las nueve, sábados a las dos de la tarde, y aquí en 12 Rounds, Facebook Live, Interacciones, los lunes a las nueve, y podcast, los viernes a las cinco de la tarde, muchas gracias a todos, nos vemos en un ratito, gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos.